La respuesta de que fue lo que nos pasó a nuestra familia y a buscar de hacer un proceso de justicia. En ese caso, nosotros cinco de mano, nosotros como Benamí, o pasaban de movilidad humana, hemos trabajado de equipar a la violencia de mujeres, sabemos que es muy difícil presentar un anuncio, porque generalmente en la mayoría de los casos, en los compañeros de familia, están siendo amenazados por allí. Ellos están diciendo que si no pagan, que no están bien, que no van a matar, o no van a hacer algo. Entonces, nos da miedo hacer esa diferencia. Si no queremos hacer eso de justicia, pues menos acercarnos a alguien que nos puede ayudar a buscar, puede ser que esté preso, puede ser que esté consultado, puede ser que le haya pasado a nuestro traído, lo que vamos a encontrar. Entonces, presentarles a ustedes, estamos trabajando en eso, si ustedes tienen algún paciente, que sea él, que esté ya comunicado a la vuelta, que no esté en cualquier lugar. Lo que se siente con nosotros, es un mucho gusto, todo es empezar a hacer un proceso de justicia de esta persona. Lo otro es que, si alguien viene, y les dice, bueno, vamos a hacer una reunión, en el parque, en cualquier lado, y hay veces que él es un contratista, que es una agencia que les está, que les va a dar una visa para ir a trabajar con los Estados Unidos, y que ustedes tienen que robar un dinero, y que están muy alertas, antes de hacer cualquier depósito, en cualquier cosa que ustedes sientan, que es muy sospechoso lo que estamos diciendo, siempre consulten con alguna autoridad, que puede ser la gran parte de la municipalidad, me parece que el cuarto podría estar ahí en el parque. Incluso también hasta lo que hasta el pastor, el pastor al pastor, el enfermaje, los deje, como un profesional, porque a veces cuando todos los niños como profesores, están ocupados, entonces deben hacer esta reunión. Lo otro es que sabemos que los familiares se van a un coño, y sabemos cómo es el proceso de los padres. Tendrán mucho cuidado cuando se empeñan la casa, el peso, la propiedad que se tenga, generalmente firmamos en plan. Tendrán mucho cuidado cuando estamos firmando, porque a veces estamos firmando la entrega de nuestra propiedad, y lo que sabemos, y lo que es. Entonces, una de las cosas que nosotros debimos aceptar, es que debemos usar los materiales, es también el idioma español, y con la ayuda de la doña Fiscal, parte de la policía que está más adelante, podemos hacer una campaña en el idioma noracachite, por radio, o la traducción de materiales expresos, pueden ser más convencibles y más asombrosos a la comunidad de ustedes. Entonces, de momento, vamos a estar desde la ayuda de los materiales, a los nuestros contratos, ustedes tienen una duda, una pregunta en mi casa. También, les tengo la última idea de la gente, el método que es, donde si sus familias tuvieran alguna duda en Estados Unidos, no tuvieran el caso. Para eso, sería, que los niños no habrán más que les han sufrido. Quien es tu día, no habrá ganas que les han sufrido. Gracias.